El Juventud Le falta Pero Tiene plaza En octubre Voy Con el gringo Si Juan es que de ti Tú Lista Grita Casta En octubre Voy Con el gringo Si Juan es que de ti Es el seronismo federal Él lo se dejó colonizar Él tiene un acento muy sensual Es el seronismo federal Él lo se dejó colonizar Él tiene un acento muy sensual Claro que no me olvido de Randazzo Es un garca con cara de tipazo Él también tiene una bocha de campos No importa si les fue mal el aspaso Que vuelva el peronismo de los fachos Con un galas maduro y con un blando Votalo Capaz no pierde El sugar daddy Juan es que haré ti Un cordobés A presidente